Ya sé que vas a dejarme, que lo tienes decidido Que no te importa mi pena, ni el saber que estoy herido Que ya no quieres quedarte a mi lado ni un momento Que es mi problema y no tuyo, si no aguanto el sufrimiento Ya sé que nunca me has dicho, que de veras me queridas Que no pediste cariño, ni dijiste que eras mía Que tú eres ave de paso y es por eso que hoy te vas Ya sé que la culpa es mía, por quererte demasiado Que estoy sufriendo por tonto, por amar sin ser amado Y lo que más me entristece, que le has dicho a los amigos Que no es que ya no me quieras, es que nunca me has querido Ya sé que nunca me has dicho, que de veras me queridas Que no pediste cariño, ni dijiste que eras mía Que tú eres ave de paso y es por eso que hoy te vas Que no pediste cariño, ni dijiste cariño, ni dijiste cariño Ya sé que la culpa es mía, por quererte demasiado Que estoy sufriendo por tonto, por amar sin ser amado Que no pediste cariño, ni dijiste cariño, ni dijiste cariño Y lo que más me entristece, que le has dicho a los amigos Que no es que ya no me quieras, es que nunca me has querido Ya sé que la culpa es mía, por quererte demasiado Que estoy sufriendo por tonto, por amar sin ser amado Y lo que más me entristece, que le has dicho cariño Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches, buenas noches a todos Bueno, ahora voy a hacer, esto es una canción que cantaba un mexicano Quizás ustedes lo conozcan o algunos no Que creo que ha fallecido, no sé mucho José José, un mexicano, este tema Espero que le haya gustado Bueno, ahora voy a hacer un bolero que se llama Nuestro Juramento Lo voy a cantar aquí hoy por primera vez Pero es muy viejo, de Julio Jaramillo Y se lo voy a dedicar a Juani porque me dejó este, no sé dónde estará Y a todos ustedes, por supuesto Vamos con el bolero No puedo verte triste porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derrabas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muerto amarnos más Si yo muerto primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor En toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos Escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Escribiré la historia de nuestro amor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Para terminar Mujeres Divinas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha pedazos Vidas se tiene que sufrir cuando se ama Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Enhorabuena señorita La inconfundible voz De Antonio Sosa Gran artista galdense Apasionado de la canción Y que pone su elegancia y maestría En esta velada Señor alcalde Señoras y señores concejales Señor Lili Ku Presidente de la Asociación China en Canarias Señor Leichie Sun Representante de las Juventudes Chinas en Canarias Señor Ren Presidente de la Asociación de Cooperación Internacional Casa China en Canarias Centro Confucio Señoras y señores Invitados todos Buenas noches y bienvenidos Nos satisface Expresar en este acto institucional La más sincera muestra de solidaridad Cariño y apoyo Al pueblo amigo de China Que lucha contra la expansión del brote de epidemia Del coronavirus Dada la sólida Especial amistad Y confianza mutua De la cual nos sentimos Muy orgullosos Que el pueblo de Galdar Mantiene con nuestras hermanas Y hermanos de China en Canarias Que siempre nos alientan En cualquier circunstancia Hoy es la sociedad galdense Y el excelentísimo ayuntamiento Como máxima institución Los que queremos estar a su lado Mostrando Nuestro más profundo deseo De que su país Pueda salir adelante Y culminar esta etapa Lamentable Por la que atraviesa Vamos a ver a continuación Un emotivo vídeo Grabado Por la popular Entrañable amiga Juane Que también nos sentimos Muy orgullosos de ella Porque es parte De la familia galdense Un importante vídeo Bonito además Que refleja El apoyo Y la solidaridad De sus amigos Y de sus amigas De nuestros amigos Y de nuestras amigas galdenses A nuestra también Querida comunidad china Ánimo china Estamos contigo Ánimo china Que estamos contigo Ánimo china Estamos contigo Ánimo china Estamos contigo Arriba Ánimo china Estamos contigo ¡Bien! ¡Ánimo, Gina! ¡Venga, venga! ¡Ánimo, Gina! ¡Estamos contigo! ¡Ánimo, Gina! ¡Ánimo, Gina! ¡Estamos contigo! ¡Ánimo, Gina! ¡Ánimo, Gina! ¡Ánimo, Gina! ¡Qué huele! ¡Gracias por la salmachi! ¡Gracias! ¡A ti, por favor! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Gracias! ¡A ti, Gina! ¡Ya está! Buenas tardes, acabo de colaborar con ayuda para China y nada, decirles que hay mucho ánimo, mucha fuerza y que aquí salimos todos, una piña y ayudamos a China. ¡Hermano, con China! ¡Bien, Gina! ¡Mucha fuerza! ¡Gracias desde aquí, desde Canarias, verá que todo se va a solucionar! ¡Uy! ¡Dentro de poco estarán todos bien! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Gracias. 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 ¿Cuál es el video que refleja el respeto, el amor y los sentimientos que sentimos hacia el pueblo chino, donde la amiga, la querida entrañable amiga Juani, ha estado vinculada en todo momento para que este video sea una realidad? Gracias, Juani. Enhorabuena y muchísimas felicidades. Seguimos con música, seguimos divirtiendo esta velada. Nos llega un joven de tan solo 13 años con un potencial de voz increíble, un potencial de voz que rompe a ritmo de cualquier partitura. Es una joven promesa caldense de la cual nos sentimos muy orgullosos, muy satisfechos de que esté esta noche en esta velada. Además, llega vestido con una cazadora única, de la cual le he preguntado que de dónde viene, que de dónde dice, que es única, que no me podía decir. Vamos a recibir a esa gran voz de nuestro municipio, al joven Román Suárez, el pequeño Ruseñor. Buenas noches. Música, maestro. Música, maestro. Música. Música, maestro. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de Carta. Autoridades, funcionarios, el pueblo de Carta y toda Canaria y la comunidad china está presente y miles de chinos en Canaria y pueblo canario detrás de nosotros con mucho apoyo. Hoy, muy importante, estamos celebrados aquí gracias al Ayuntamiento de Carta. Estamos muy emocionados, sobre todo yo, como yo, hoy como ciego. Pero yo vengo aquí para participar muy emocionado. Por eso, señoras y señores, buenas noches a todos. Yo soy señor Ren, nacionalidad china. Yo llevo 28 años en Canaria. Yo he elegido un estupendo lugar con gran clima, con la gente cariñosa, simpática, sinceridad. Por eso yo llevo 28 años aquí. Yo siempre digo Gran Canaria como mi segundo pueblo natal. Aunque yo soy chino, con pasaporte china, yo como canario. Mucha gente me llama, dice señor Ren como semi-canario. Yo digo yo canarión. Yo también trabajé más de 10 años en la universidad de la fama como escritor Confucio. Ahora jubilado, gozar, condición segura social, como de todos. Por eso yo como miembro del pueblo español. Y como miembro del pueblo español, voy a informar que tengo relación con GANDA, con España. ¿Y qué hago yo? Yo hoy tiempo límite, yo voy a hablar sencillo. En primer lugar, yo voy a hablar, tengo sensación y relación con GANDA. Yo como era director Confucio hace años, yo colaboración con una asociación de deporte de GANDA. Yo mando al grupo de profesores de allí, caligresía y algo cosa china. Por eso tengo primer contacto en relación con la gente de GANDA. Y recuerdo, yo no olvidaré jamás, como el año pasado, mi centro Confucio en Casa China visitamos con la ayuda de la señora Zung Huan Yin. La gente se llama español. Huan Yin visitamos Cueva Pintada. Importante que no solamente visita Cueva Pintada. Recibimos con ayudamiento de carta. Por eso todos alumnos, profesores y padres de centro Confucio. Recibimos con el centro Confucio y recibimos el ayuntamiento bienvenido. Muchísimas gracias otra vez. Voy a hablar otra cosa en relación lateral entre China y España. Hace años, yo como director Confucio celebramos, organizamos exposición de fotos de los líderes de dos países en la zona de salud. Es una para valorar nuestra relación lateral entre España y China. Y también vamos a hablar como ciudadanos. Yo recuerdo, siempre decía con la gente española, España con China, gran amistad, muchos años, la amistad, muy profundidad. Por ejemplo, hace años, el terremoto en Wengchuan de Sichuan de China. Se dice, creo que de verdad, primer avión ayuda a la humanidad de España, toda la tierra china. Eso es importante. Como China tiene muchas dificultades. Durante la gente dice, se encuentra gran dificultad, se ve, se nota. Que amigos verdaderos. Hoy, ayudamiento, bajo dirección de gran personas, al gato, magnífico, ayuda a la comunidad china y ánimo china, ánimo Wuhan. Es importante. Pero, se dice, yo no leo, hace unos días, sale un periódico, alguien habla no muy bien de China. No sé, ¿verdad? O veo poco. Yo digo, ejemplo, como un cuento. En China, un cuento dice, como ciego toca elefante. En China se dice, manren, cuando manren, ciego toca oreja de elefante. Como, elefante es una hierba, como una hierba. Y luego, abajo, toda la pierna de elefante es una columna. Por eso, China, gran, larga historia, más de 5.000 años, cultura brillante. Por eso, solamente unos días está en China. Nada que conocer habla bien de China. Por eso, yo digo, muchas cosas no debería, la verdad sí, no debería hablar, está de lejos, de verdad. Y también, aquí, yo digo, murieron mucha gente por epidemia coronavirus. Yo digo también a ellos, descansen en paz, marchan bien. Y también aconsejo a alguien, si no, no habla muy bien de China. Espero, espero, está mejor, si está creepy todavía, está mejor, física, importante, mente sana, corazón buena. Yo pienso, espero mejor. Y aquí, yo digo, como chino, estamos aquí. Aún yo veo toda salud llena. Y también detrás de nosotros tiene todo pueblo de Canarias, todo pueblo de la comunidad china. Apoyamos. Por eso, por eso, yo aquí, otra vez, agradecer al Ayudamiento de Carta, la comunidad china. Sobre todo yo, no olvidamos jamás como hoy. Muchísimas gracias, otra vez. Gracias. 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 Señor Ren, presidente de la Asociación de Cooperación Internacional Casa China en Canarias, Centro Confucio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, emotivas palabras y sabias palabras que el señor Ren nos ha pronunciado. El aplauso para el señor Ren, presidente de la Asociación de Cooperación Internacional Casa China en Canarias, Centro Confucio. Solicito, por favor, la presencia en este escenario del señor Lili Ku, presidente de la Asociación China en el Archipiélago Canario. Señor Lili Ku, presidente de la Asociación China en el Archipiélago Canario. Estimados acatados, señor Teo y concejales de Ayudamiento de Carta. Estimados amigos y amigas, buenas noches. Gracias. 尊敬了 Gata市市長以及益勇,各位朋友,各位同胞,大家晚上好. 非常感謝 Gata市政府為中國冠狀病毒疫情所舉行的援助會。 冠主,病毒沒有國籍,愛也沒有境界。 謝謝. 一直以來,加拿利華聯華潮協會和貴政府都有非常友好的交流和合作。 我們是一個和睦的大家庭。 所有困難,大家都會伸出熱情的雙手來互助幫助。 非常感謝大家給予我們的支持, 讓我們一起為中國加油,為武漢加油, 讓這個世界充滿愛. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Señor Lili Ku, presidente de la Asociación China en Arachipiélago Canario. Enhorabuena, muchísimas gracias y nuestro máximo apoyo. Pido la presencia en el escenario de don Teodoro Sosa Monzón, alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Galda. Compañeros de la Corporación Municipal, señores presidentes de la Asociación China en Canarias, señor Lili Ku, señor Le Chizu, representante de las Juventudes Chinas en Canarias, señor Ren, presidente de la Asociación de Cooperación Internacional Casa China en Canarias, Centro Confucio, medios de comunicación vecinas y vecinos. Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este Teatro Consistorial de Gáldar. Hoy hemos querido celebrar un acto institucional de apoyo hacia un país que en estos momentos se enfrenta a uno de los momentos más difíciles, sin duda, de su historia reciente. Especialmente a los miembros de su comunidad que han elegido Gáldar y nuestra isla de Gran Canaria para fincarse y que sabemos también que están sufriendo desde la distancia. A pesar de que somos dos culturas distintas, separadas por miles de kilómetros, la comunidad china y la comunidad canaria siempre han encontrado en esta tierra un lugar de encuentro, en el que avanzar de la mano. Gáldar ha acogido desde hace décadas a muchos ciudadanos de origen chino que han elegido nuestra ciudad para desarrollarse y para pasar su vida, lo que ha creado vínculos de hermandad ya inquebrantables entre ambos pueblos. Hoy todos convivimos en perfecta integración, reflejándonos más en lo mucho que nos une que en lo poco que nos tiene que separar. Ejemplo de ello fue la presentación el mes de junio de 2016 sobre este mismo escenario de la Asociación Sociocultural China-Canaria Kia Oliang, que reunió en este mismo teatro a una delegación de aquel país y representantes del sector empresarial, comercial y cultural con la intención de fomentar la colaboración para el intercambio y desarrollo de acciones y actividades que pongan de manifiesto la riqueza cultural china y canaria. En julio de aquel mismo año, en el marco de las fiestas mayores de Santiago, la generosidad del pueblo chino quedó de manifiesto con la donación de un vehículo por parte de la Asociación Cultural Budista Fahua, que iría destinada a nuestra policía local, sobre todo para realizar servicios en las zonas de medianías y cumbre de nuestro municipio. Quiero hacer mención especial en este momento al maestro Xi Hui Ming, promotor de aquella iniciativa, a quien le mandamos un cariñoso abrazo desde Galdar. Fue nuestro vecino durante bastantes meses. Aquí representado esta noche por nuestra querida amiga doña Doris Nuez, que invito en estos momentos al escenario. ¡Gracias! ¿Quién nos iba a decir que apenas tres años más tarde, ese mismo vehículo que nos regaló la Asociación Fahua iba a ser utilizado para algo que nunca imaginamos y que nunca quisimos vivir, como fue evacuar a más de 800 vecinos de los altos de Galdar ante los terribles incendios forestales que sufrimos el pasado mes de agosto? Sin duda alguna, ha sido durante estos últimos meses cuando la solidaridad del pueblo chino hacia Galdar ha sido más presente que nunca. Me gustaría destacar a una persona que ha demostrado tener un corazón que vale su peso en oro, nuestra querida Juani. A la que invito también a subir. Primero, porque no dudó ni un segundo en donar vestimentas para los vecinos evacuados, que habían tenido que abandonar sus viviendas, dejando todo atrás. Y ella... Ella no dudó un segundo en donar esas vestimentas para esos vecinos evacuados, que habían tenido que abandonar sus viviendas, dejando todo atrás. Disponer de ropa limpia durante cada uno de los días que duraron las dos evacuaciones. También donando alimentos junto a todos sus compañeros, prestando su colaboración para ayudar en lo que fuera necesario, o simplemente hacer compañía durante horas a aquellos vecinos que pasaron noches alejados de su hogar en la residencia escolar don Manuel Sosa. Pero es que además, una vez extinguido el incendio, haciendo gala de su inmenso sentido de la generosidad, ustedes quisieron donar una importante cantidad económica que fue destinada a la compra de alimento para los ganados de ovejas y cabras de nuestros altos que perdieron el alimento durante meses. Muchas gracias una vez más. Gracias. Quiero anunciar que a pesar de que en estos días nos han dicho que no hace falta la colaboración económica, quiero anunciar que desde el Ayuntamiento de Galdar se va a destinar un donativo y compraremos mercancía sanitaria para entregárselas a las asociaciones y que ustedes la envíen hacia China. En Galdar nunca podremos olvidar el gesto de solidaridad y humanidad hacia nuestra gente. Se demuestra en los momentos duros cuando una mano amiga se tiende a un pueblo. Por eso hoy Galdar está también con ustedes. Mostrarles nuestro apoyo. Me ha encantado las palabras de Mario. No hay enfermedad que sepa de países ni de razas. Esa es la xenofobia. La enfermedad no sabe de razas ni de color de piel. Por lo tanto, hoy demostramos que Galdar y China es un mismo pueblo en este teatro. Dijo Confucio, a donde quiera que vayas, ve con todo tu corazón. Y ustedes lo han demostrado de sobra. Por eso el pueblo de Galdar siempre estará con el pueblo de China. Muchas gracias y quiero invitar al señor presidente de la Asociación China en Canarias, señor Lili Ku, que suba al escenario. Al señor Mario Le Chizu, representante de la Juventud de China. Y al señor Ren, representante de la Asociación de Cooperación Internacional, que suba también al escenario. de la Asociación de Cooperación Internacional, de la Asociación 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 Internacional, Quiero decir que esta iniciativa, a partir de una persona que en estos días no voy a nombrarlo, me daba la idea que está hoy aquí con nosotros y que desde un primer momento creo que Galdar puede ser la avanzadilla, el primer municipio de Canarias que reconozca la hermandad de dos pueblos y que ayudemos en estos momentos, que no estemos con críticas, con destrucción, con periódicos, con sensación de que todo va para atrás y ayudemos a nuestros comercios, a nuestros empresarios, a todos esos restaurantes, tiendas que viven de nosotros. No cerremos las puertas porque ellos nunca nos las han cerrado a nosotros. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Gracias por estas palabras. Y antes de finalizar, este acto muestra de apoyo del pueblo galdense al pueblo de China. Agradecer a los compañeros de Onda Canarias Radio, Radio Galdar Municipal, Galdar al Día, Infonorte Digital, Noroeste Televisión y Nortevisión por su presencia aquí esta noche. Y antes me comentaba la entrañable amiga Juane que para finalizar había una canción preparada, pero invitaba a subir a toda la comunidad china al escenario. Entonces pido por favor a todos los hombres y mujeres de la comunidad china que tienen ese pañuelo, esa camisa roja, que se acerquen al escenario junto con las autoridades presentes para que hagamos un homenaje musical al pueblo de China, desde Galdar al pueblo de China, que seguro que a través de las redes sociales este acto llegará con mucha ilusión y con mucho cariño. Y como decía el alcalde de nuestra ciudad, es el punto partida para que otros pueblos de Canarias y pueblos de España se sumen, se adhieran a actos tan importantes como este, de solidaridad, de apoyo al pueblo de China en esta crisis que están pasando como es la enfermedad del coronavirus. Pues con la comunidad china en el escenario y con ustedes también si quieren apoyar con sus aplausos, con esta canción vamos a despedirnos agradeciendo al pueblo de Galdar el apoyo al pueblo de China y como no, al pueblo de China desearles mucha salud. La canción. La canción. La canción. La canción. Con el himno de China finalizamos este acto, esperando que haya salido del agrado de todos. El aplauso para la comunidad china en Canarias. Muchísima suerte y muchísimas felicidades. Gracias. Gracias a mi pueblo, gracias a mi gente, gracias a mi alcalde grande, gracias a mi conseja. Gracias a mi pueblo, gracias a mi pueblo. 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 Gracias a mi pueblo, gracias a mi pueblo, gracias a mi pueblo. Gracias por ver el video.